Es cuando su hijo, el hoy imputado Marlon Martínez, en fecha 23 de agosto, se presenta a la residencia de la menor de edad Emily Peguero y la sustrae, esta vez con el pretexto de que la llevaría a recoger unos análisis de analítica que se le habían ordenado con respecto a su embarazo. Y es en ese momento en el que éste traslada a la misma desde su residencia de San José, Villa Tapia. Tranquilo y sereno, como se ha comportado durante todo el tiempo, colocaba música tranquilamente, como quien disfrutaba de lo que había cometido con premeditación. El Ministerio Público ha subsumido los hechos cometidos por Marlon Martínez dentro del tipo penal de homicidio y establece en nuestro Código Penal Dominicano, en el artículo 295, que el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. Por lo cual hoy el Ministerio Público ha calificado la actuación de Marlon Martínez. Pero el Código Penal Dominicano además establece en el artículo siguiente agravantes a ese homicidio. Y dice que el homicidio que se cometa con premeditación o acechanza es considerado asesinato. Si fuiste hombre para preñarla, sé hombre para resolver tu problema y resuélvelo rápido. Luego de terminada la conversación, le comentó al señor Simón Bolívar lo siguiente. Mira a este muchacho que no sabe lavarse las nalgas y se pone a preñar esa muchacha. Honorables jueces, lo que ustedes acaban de ver y escuchar constituye una vulneración al precepto consagrado en el artículo 60 del Código Penal Dominicano sobre el abuso de autoridad. Faltó la palabra abuso. Nada más que demostrado la teoría con la que el Ministerio Público inició este proceso, el lema, cuesta mucho más que la vida. Matar a gente inocente te cuesta todo lo que eres. Y nos preguntamos finalmente si la actuación conjunta cometida por la señora Marlene Martínez no es complicidad. ¿Qué es? El Ministerio Público se va a concluir de la manera siguiente. Se declaran culpables el ciudadano Marlon Martínez de cometer las acciones típicas previstas en los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 303, 303.4, 304, 354, 355 y 359 del Código Penal Dominicano. Que lo ubican en la categoría de autor de concurrencia de crímenes, de tortura y barbarie. Asesinato sustracción de menores y ocultamiento de cadáver que sea a su vez condenada la hoy imputada Marlene Martínez por cometer las acciones típicas previstas en los artículos 59, 60, 61, 62, 295, 296, 297, 298, 303, 304, 354, 355 y 359 del Código Penal Dominicano. que la ubican en la categoría de cómplice para cometer asesinato actos de tortura y barbarie sustracción de menores y ocultamiento de cadáver y y y y y y y y